A través de las diversas coordinaciones entre el municipio, la gobernación y el ejército, es que los soldados conscriptos pertenecientes al regimiento reforzado de Aysén estarán haciendo labores de despeje de algunas vías que no han podido ser abordadas por la maquinaria municipal. En este entendido es que el alcalde subrogante Orlando Alvarado indicó que uno de los obstáculos que ha tenido la maquinaria que posee el municipio es que no logra entrar algunos pasajes por lo angosto de estos. Por este motivo se realizaron las coordinaciones para sumar a las cuadrillas municipales las que posee el ejército teniendo positivos resultados. Estamos abocados a los lugares donde no pudimos acceder con nuestra maquinaria así que por razones de principalmente eran muy angostos los pasajes específicamente vamos a ir ahora a atender la población El Divisadero, la población Vera Carter, el sector de los Valles de Aysén, la población Marchant y también nos vamos a ir al sector que está alrededor de la continuación de la población El Bosque en el Jardín Ayquín Yemel. Así que esos cinco sectores vamos a cubrir hoy día con las cuadrillas que nos colabora el ejército en coordinación con la Gobernación Provincial. Así que mañana seguiremos también trabajando en lo que es esparcir sal y romper hielo. El municipio dotó al personal del ejército de todas las herramientas necesarias por lo que desde el lunes en la tarde, martes y miércoles se coordinaron pasajes como Valles de Aysén, acceso a los jardines infantiles, Vallecitos y Ayquín Yemel, la pasarela, la población Santiago Vera, Villa Divisadero, Pampa Zurita, entre otras más. Por su lado el gobernador de la provincia, Cristian López, señaló que estas coordinaciones se logran a través de la red de emergencia. Estamos haciendo coordinaciones en conjunto con la Municipalidad de Coyhaique, el ejército a través de la red de emergencia para poder abordar los sectores que tienen más difícil acceso, sobre todo por estas nevadas, sabemos que viene un frente un poco menos intenso pero que nos va a mantener con el hielo quizás por largos días y por ende nosotros tenemos el compromiso en conjunto con la Municipalidad de poder abordar estos lugares con el ejército, despejando la ruta de acceso así poder tener mayor acceso a la brigada en este caso si hay una emergencia y también para que la gente pueda salir de sus hogares. Durante este martes los conscritos junto a las cuadrillas municipales trabajaron en las calles aledañas al Jardín Futuro Austral, Escuela Nieves del Sur, Vaquedano, Pedro Quintana, Liceo Josefina Aguirre y también en las poblaciones Los Ciervos, Sargento Rebolledo, Víctor Domingo Silva, Achén, Almirante Simpson, Estancia Austral, Cardenal Zamoré, entre otras más. Adicional a estas labores las trabajadoras de los PMU urbanos se encuentran despejando los accesos de las viviendas tuteladas para adultos mayores y personas en situación de discapacidad así como también los programas de barrido de calles del municipio están abocados a las veredas en el sector céntrico. El municipio continuará con el esparcimiento de sal por los distintos puntos de la ciudad así como también en el despeje de hielo ya que según la Dirección Meteorológica de Chile este jueves nuevamente estará cayendo nieve en la capital regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!